... Botón verde, el sello de Alemania para identificar ropa producida de forma sostenible. La cuestión medioambiental no solo se está apoderando del discurso político, sino también de los patrones de consumo. La ropa es el mejor ejemplo. Si antaño la primacía de la relación calidad-precio era incuestionable, hoy los consumidores desean que sus prendas hayan sido producidos en condiciones dignas y mediante procesos sostenibles. De ahí que las marcas conocedoras de la importancia de capital de una tendencia hayan comenzado a diferenciarse remarcando el valor medioambiental o social de sus productos. No solo es bueno, bonito y barato, también lo han fabricado trabajadores con un salario decente. Es algo a lo que se están sumando algunos países como Alemania. El mismo ministro de desarrollo del gobierno alemán, Jörg Müller, presentaba su proyecto estrella para esta legislatura. Un botón verde, que hará las veces de etiqueta ecológica y social para todos aquellos fabricantes textiles que deseen incluirla. Se trata de un reconocimiento a las prendas fabricadas respetando determinados criterios medioambientales y cumpliendo algunos estándares laborales. El objetivo último es que los consumidores preocupados por la huella ecológica o económica de sus compras puedan identificar rápidamente las camisas o pantalones fabricados de forma ética. En la actualidad existen numerosas acreditaciones o etiquetas, todas ellas impulsadas por organizaciones activistas o empresas privadas, destinadas a señalar los productos elaborados de forma justa, sin añadidos tóxicos, sin pesticidas, sin mano de obra infantil, etc. El botón verde del gobierno alemán a una casi una treintena de ellas, con objeto de simplificar los certificados y ofrecer una información más concisa al comprador. Así los productos que aspiren a obtener el botón verde se deberán haber producido sin determinados componentes químicos muy contaminantes, cumpliendo con un límite de emisiones de CO2, protegiendo a los derechos humanos de sus empleados, asignando un salario justo a sus trabajadores o haber limitado su consumo de agua. La industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta y su desperdicio de agua es proverbial. Comprar una prenda etiquetada como verde asegura que se cumplen condiciones aceptables durante su proceso de fabricación y transporte. La iniciativa tiene varios problemas. Por un lado, muchos de los certificados empleados por el Ejecutivo Alemán para configurar el botón verde son insuficientes. El sello Made in Green, por ejemplo, exige una remuneración suficiente, pero no establece un mínimo por encima del umbral de la pobreza. Por otro, el momento solo supervisa los procesos de tintado, de corte y de hilado. ¿Qué quiere decir esto? El punto de partida de fabricación de cualquier prenda, es decir, el cultivo y la recogida de algodón u otros materiales, quedan fuera. El botón verde no acredita que esos procesos se ajusten a sus estándares. Pese a que Alemania aspira a ampliar el enfoque del certificado, lo cierto es que es un agujero importante. En tanto que las condiciones laborales de los agricultores de la industria siguen siendo paupérrimas, es decir, falta más transparencia y criterios estrictos. Pese a todo, el principal escollo es otro. El sello es voluntario. Por el momento, una veintena de empresas alemanas se han sumado, lo que asegura la trazabilidad de sus prendas. Pero los grandes actores de la industria se han quedado al margen. La iniciativa de Alemania opera en un mercado aún reducido dentro de sus fronteras y solo será realmente efectiva si en algún momento se extiende al resto del continente. Es una tendencia con la vista puesta en el largo plazo. La industria ya sabe que no puede operar al margen de la creciente conversación global en materia medioambiental. La idea condensada a la perfección en el concepto Greenwashing es ajustar a sus productos las cambiantes preferencias del público. Preocupado hoy por la sostenibilidad y la transparencia, el botón verde alemán opera en el mismo campo. Si el vídeo que acabas de ver fue de tu agrado no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle like o pulgar hacia arriba.